Alguna vez, una pareja, que se amaban sinceramente Desgraciadamente, pertenecía a otra mujer Aún así se adoraba Era su amor lo que importaba Hoy, todo se terminó, todo ha quemado tan Justo en ese momento, que le diría la verdad Él dijo lo que Dios le dio, pero ella lo traicionó Cuando estuvo solo, otro hombre se entregó Él vaga sola, sin un amor Y ella sola, sola quedó Arrepentida y llorando por su error Había una vez, una pareja, que se amaban sinceramente Desgraciadamente, pertenecía a otra mujer Aún así se adoraban Y sabe Dios, hasta donde pecaban Era su amor lo que importaba Todo se terminó, todo ha quemado tan Justo en ese momento, que le diría la verdad Él dijo lo que Dios le dio, pero ella lo traicionó Cuando estuvo solo, otro hombre se entregó Él vaga sola, sin un amor Y ella sola, sola quedó Arrepentida y llorando por su error Arrepentida y llorando por su error Oí, tu gran amor Recorre tu voz, tu amanecer El compañero de tu ayer Mi alma y mi honra Mi juventud, mi soleta Arrepentida y soleta Arrepentida y llorando por su error Tu sonrisa, tus defectos, tus caricias Y ahora otro a mi lugar Otro duerme y llorando por su error Otro duerme y llorando por su error Otro duerme y llorando por su error Es difícil olvidar Comprender que mi camino se acababa Que sin ti no valgo nada Y tu gran amor Teco en tu voz, tu amanecer El compañero de tu ayer Mi alma y mi honra Mi juventud, mi soleta Arrepentida y llorando por su error Tu sonrisa, tus defectos, tus caricias Y ahora otro ocupa mi lugar Otro duerme junto a ti Es difícil olvidar Comprender que mi camino se acababa Que sin ti no valgo nada Y ahora otro ocupa mi lugar Otro duerme junto a ti Te piste perder un amor Que triste vivir sin ti Pensando que no volverás Nunca más junto a mi No puedo calmar el dolor Que siento aquí en mi corazón Porque al marcharte de mi Termino nuestro amor Que triste perder la luz Y vivir sin ti Y pensar en la tristeza Y todo acabó Que triste perder la luz Y vivir sin ti Y pensar en la tristeza Y todo acabó Y todo acabó Así que ya jamás estarás junto a mí Y tengo que olvidarte Y tienes que olvidarme Y tenemos que olvidarnos los dos Entonces las ilusiones Entonces las ilusiones se acabaron Y debo aprender a vivir sin ti Sin tus caricias Mas si algún día te arrepientes Acuérdate de mí Cuando el destino haya destrozado tu camino Cuando tu corazón deshecho Te quiera fuerte el pecho Y te sientas como paloma peregrina Acuérdate de mí Y de los tantos momentos agradables que pasamos Y no olvides Que un día fuiste mía Y sin embargo Todo acabó Si triste perder la ilusión De vivir sin ti Y pensar en la tristeza Y todo acabó Si triste perder la ilusión De vivir sin ti Y pensar en la tristeza Y todo acabó Enidio Ayala Inigualável Enidio Ayala Enidio Ayala Enidio Ayala Enidio Ayala